Bueno amigos, definitivamente este es un ejemplo de que los campesinos no solo necesitan que se le den tierras para ponerlas a producir sino que también necesitan del apoyo del Estado colombiano y es justamente lo que está haciendo el gobierno de Gustavo Petro Voy a compartir con ustedes este trino de la cuenta de Twitter de la Sociedad de Activos Especiales dice, no se trata solo de entregarles la tierra que era de las mafias a los campesinos se trata de que desarrollen proyectos agrícolas exitosos, generadores de riqueza y rentabilidad social la Sociedad de Activos Especiales está un gran proyecto productivo construido participativamente con las clases populares Aquí responde el gerente de la SAE, dice Me confirma la ministra Irene Vélez la dotación de paneles solares para desarrollar el proyecto agroalimentario de la Hacienda Trámesis donde antes reinaba el terror, ahora reina la vida, gracias ministra Pues recordemos que esa finca o entrega a esa finca era de Carlos Castaño y se denunció en su debido momento que esta finca estaba siendo utilizada por las mafias pero en el gobierno de Gustavo Petro pues se le quita ese control de esa finca a las mafias y se le entrega a nuestros campesinos varias familias campesinas se beneficiaron con la entrega de esta hacienda pero vale la pena compartir este video amigos es de Holman Morris, dice Holman Morris a propósito de los paneles solares Daniel Rojas, gerente de la SAE y la ministra Irene Vélez, la ministra de Minas vean lo que hacen los campesinos de la hacienda Trámesis con un pequeño panel solar cargan celulares y le da luz a cuatro bombillos con el apoyo sale adelante la vida y seguimos es decir amigos, esto es una muestra de que el gobierno de Gustavo Petro pretende, intenta por lo menos darle, promover las energías limpias en este tipo de proyectos agrícolas comunicados, alguna cosa, entonces un amigo me dijo que, o sea para que comprara eso y tuviera más facilidad de tener comunicaciones entonces ustedes cargan aquí con energía solar ya aprendieron a cargar con energía solar y eso le da energía a qué, al celular a qué más a las bombillas esta panelita mientras que está, salga bien fuerte puede con cuatro bombillas cuatro bombillas entonces la pregunta es, si en cada casa campesina de Colombia nosotros implantamos una política de paneles como lo está diciendo la ministra de energía que es lo que está diciendo que hay que aprovechar la energía solar podremos llevarle luz cuatro paneles grandes de estas vecinas puede ser una nevera una nevera ventiladores cuatro de estos así de grandes como bajas uno hace un panel así que va a una nevera y qué más ventiladores 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 aprender capacitación capacitación y que el gobierno proporcione los paneles están jugando las sentimientos difícil ak